Ya estamos de vuelta con más información en Noticias del Agro. Hoy en nuestro segundo segmento informativo vamos a transmitir una entrevista realizada por nuestro equipo en la sede central del IICA en Costa Rica, donde conversaron con Adriana Campos. Ella es especialista en comercio del IICA, quien nos va a explicar en qué consiste el centro de referencia que tiene la Organización Mundial del Comercio en el IICA y su importancia para los 34 países miembros. Escuchemos. El centro de referencia de la Organización Mundial del Comercio en el IICA es un centro de información que contiene información comercial para todos los países de las Américas. Es un instrumento o un mecanismo que sirve para mejorar las capacidades técnicas que los países puedan tener en materia de comercio internacional e integración regional. Brinda servicios a los 34 países de América Latina, a cualquier sector interesado, entiéndase el sector gubernamental, el sector académico, el sector privado, asociaciones, gremios, cualquier otra persona o público en general interesado en obtener información sobre servicios de cooperación técnica en materia de comercio. Este centro de referencia puede ser utilizado por los miembros de los 34 países, pero Campos fue consultada sobre qué conocimientos se comparten con los usuarios de este centro y además si las personas que podrían beneficiarse de este departamento del IICA y la OMC saben que existe. Los usuarios del centro de referencia de la OMC en el IICA deben de saber que el IICA cuenta con una alianza estratégica entre la OMC y entre nuestro instituto. La razón por la cual tenemos esta alianza estratégica es porque tanto la OMC como el IICA tienen temas de interés común. Los 34 países miembros del IICA forman parte de la Organización Mundial de Comercio. Los temas de agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias son temas de interés común para ambas instituciones y el generar bienes públicos también es uno de los objetivos de estas instituciones. Por lo tanto, los usuarios pueden contar con un centro de referencia de la OMC en el IICA que les puede brindar servicios de cooperación técnica en materia de comercio y esto entiéndase cualquier tipo de usuario. Cualquier persona interesada puede obtener los servicios que son gratuitos. Un centro de referencia sirve para monitorear el comportamiento, en este caso de la agricultura en las Américas, pero quisimos que la entrevistada nos explicara ampliamente qué otras funciones tiene este tipo de departamentos dentro del IICA que están interconectados con la OMC. El IICA tiene una alianza con la OMC desde 1999 porque nosotros formamos parte del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Somos miembros observadores, es un organismo internacional intergubernamental que asiste a las reuniones de este comité y da seguimiento a los temas que los países miembros de la OMC discuten en Ginebra sobre este tipo de cuestiones. Luego, en el 2010 empezamos a ser miembros observadores también del Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio. En donde nuestro principal rol, al igual que otros organismos internacionales, es dar seguimiento a los temas que se discuten en América Latina y el Caribe en temas de agricultura, basados en el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio y el cumplimiento de los compromisos establecidos por los países de las Américas en este marco de este acuerdo y por ende del comité que se encarga de la administración y supervisión de los acuerdos comerciales internacionales. Fruto de esta alianza que tenemos con la OMC y de que el ICA participa en el Comité de Agricultura y en el Comité de Medidas Sanitarias y Pitos Sanitarias, en el 2012, en junio del 2012, creamos o se creó un centro de referencia de la OMC acá en el ICA. La OMC tiene centros de referencia por todo el mundo. Tiene centros de referencia en África, en Asia, en América Latina y tiene dos centros de referencia regionales, uno que se encuentra en Aladi y otro que se encuentra acá en la sede central del instituto. Y también tenemos una estrecha colaboración con la OMC en el Instituto de Formación y Cooperación Técnica, en el cual también brindamos ayuda a distintos usuarios y actores internacionales interesados en temas de comercio. Brindamos cooperación técnica de manera conjunta entre el ICA y este instituto. Entonces, es así como nace este centro de referencia que se refiere a temas de comercio e integración. Otro tema relevante en esta conversación fue la importancia de las cadenas de valor. Estas consisten en un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, generando valor al producto final. Uno de los grandes retos en la operatividad internacional de las empresas, sea en exportación o importación, es la optimización de las cadenas de valor. Por ello, Adriana Campos fue consultada sobre cómo se puede manejar en el centro de referencia. El centro de referencia de la OMC en Ilica ha atendido consultas técnicas relacionadas con una serie de temas específicos a nivel de comercio. Por ejemplo, nos consultan sobre bases de datos de comercio que existen entre un país y otro, información comercial sobre flujos de exportación e importación entre un país y otro. También nos preguntan sobre ayudas internas, subvenciones a la exportación y los compromisos que tienen distintos países de las Américas en relación con este tipo de compromisos dentro del acuerdo de agricultura. También nos consultan sobre generalidades del ICA, generalidades de la OMC, temas sobre la relación de comercio y medio ambiente, cómo el tema de cadenas de valor agrícola se puede incorporar con los temas de política comercial y en qué eslabón de las cadenas entra el tema de promoción comercial. También nos realizan consultas sobre los cursos en línea que ofrece tanto el ICA como la Organización Mundial del Comercio en materia de agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias. Nos ingresan preguntas también sobre la relación entre comercio y seguridad alimentaria. Dada la importancia de este tema de las cadenas de valor, insistimos en consultar a Adriana Campos, especialista de comercio del ICA. ¿Qué tipo de respuestas le da este organismo a los miembros que consultan sobre ellas? Ok, en el momento en que ingresa a una consulta relacionada al tema de cadenas de valor, el ICA cuenta con una experiencia previa de un proyecto insignia de competitividad y cadenas de valor. Entonces, el contenido de la respuesta de la consulta va en torno a la experiencia que ha tenido el ICA en el tema de cadenas de valor agrícolas y la aplicación de este tipo de cadenas en países en particular. Entonces, tomamos como referencia el trabajo que ha hecho el ICA en eso y también la consulta se complementa con información de cómo mejorar el acceso a los mercados y se brinda información comercial sobre la cadena de valor en particular que nos estén consultando. De acuerdo a lo expresado por la especialista, las respuestas que da el centro de referencia a los miembros que consultan las facilitan los especialistas del ICA y son acumuladas en las bases de datos de la Organización Mundial del Comercio. Agradecemos el tiempo y la disposición de Adriana Campos, miembro del ICA, para la realización de esta entrevista. Y con esta interesante información llegamos al final del segundo segmento de Noticias del Agro. Recuerde que si usted quiere realizar algún aporte para esta parte del noticiero, puede escribirnos al siguiente correo. Entrevistas arroba agrotendencia punto TV y con muchísimo gusto procesamos su solicitud. Es momento de realizar nuestra segunda pausa. Al regreso, más información relevante del agro. Ya venimos. En España, mejoran genéticamente al tomate y el pimiento para elevar calidad alimentaria.